Ha llegado la tienda el nuevo lote enigmático, que son dos re-skins, si no me equivoco, así que, digo, bueno, una de las dos sí que lo es, ahorita les voy a mostrar cuál es la otra versión, pero sí, tenemos dos skins de 800 pavos cada una, lo que no está nada mal, y una mochila que cuesta 200 nada mal, ni me había fijado que solo cuesta 200 esta mochila, huh, interesante, tentador, no se los voy a negar, porque creo que esta mochila por estética puede ir con otras cosas, hmm, no es increíble, eso sí, que quede claro, pero en fin, el lote completo son 1300 por las dos skins, está el tipo este que se llama Misterium, y luego tenemos Destino Misterioso, así que bueno, vamos a verlas en general, tenemos primero a Misterium, 800 pavos en solitario, reitero, 1300 todo junto, está bien, ah, ya sé quién es, ya sé quién es, pero tiene una máscara, ese es el rollo, la versión de Lego está cool, la versión de Lego como main de Lego, porque a alguien le guste para usar por el estilo que tiene en particular, no está mal, luego tenemos a Destino Misterioso, que es una, una reskin de Destino, ya se los voy a mostrar, reitero, a ver Destino acá, oh, Destino no está mal, reitero, están bien, pero son como tan, a mí se me hacen un poco X, no son skins feas, no diría yo eso, pero son un poco X, estamos todos de acuerdo, pero bueno, luego tenemos la mochila que se llama La Máquina Misteriosa, reitero, ¿saben por qué me gusta esta mochila? porque me recuerda a Portal, es exactamente la razón por la cual me hizo click, y 200 pavos me tienta, pero hay más cosas en el futuro, así que no, y sí, esta es la Destino Original, así que podemos ver aquí la comparativa, vamos a, esperen, ¿cuál es la distancia que está esto? Ok, ahí está el default, ahí está, vean que ella no tiene la mascarita, vean todos los detalles y demás, y sí, son exactamente iguales, es el mismo modelo al 100%, no hay ninguna diferencia, hace el brazo descubierto y todo el rollo, en ambos que la pose es diferente, eso sí, aquí tiene la pose default que tenemos de Fortnite, y ella tiene una pose un poco distinta, pero claramente es el mismo modelo de todo, lo único que cambia son las texturas, y que tiene una máscara, eso sí que es diferente en el modelo nuevo, sí, porque hasta tiene lo del cuello también, vean que ella tiene como esta cosa en el cuello de color gris, ella también tiene esa cosa en el cuello, tal vez, sí, es que es cosa de textura 100%, a ver, ¿qué le voy a decir yo? Número uno, creo que esta skin es decentemente más barata que la Destino Original, así que eso es una cosa que tal vez a alguien le pueda gustar, de conseguir más, le voy a buscar, cuánto cuesta el destino Fortnite, voy a buscárselos ya mismo, solo porque quiero estar seguro, porque si no me equivoco, la Destino Original está, es parte de un pack en el que hay varias cosas más y demás, supongo que se puede comprar por separado, pero, eh, precio, el precio del skin, sí, dos mil pavos cuesta esa skin, es una skin cara, porque esto luego, así es legendario, legendario, efectivamente, es Destino, y este otro que es Augurio, estos dos vienen juntos y traen varios accesorios y cosas, y es decentemente más caro, así que bueno, para quien quiera una versión un poco más accesible de Destino, pues la verdad es que no es una mala idea, y la verdad es que, reitero, la estética que tiene no está mal, pero son un poco como me, es lo que diría yo en mi opinión personal, ahora, máquina misteriosa, como les reitero y les digo, me parece tentador, pero está como en cada quien, sí, no sé, ¿qué piensan ustedes? Quiero que me digan ustedes su opinión, ¿qué piensan ustedes de estos tres skins? ¿Les gusta más que las versiones originales? ¿Cuál dirían ustedes que es la versión superior? Aunque bueno, que cueste decentemente menos, tampoco es algo malo, es una cosa, es un buen plus, eso sí que es un muy buen plus, que nadie se los va a negar, así que eso sí que nadie los quita. ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios, esto no lo voy a comprar, obviamente vamos a darle pasar a esto, vamos a hacer review modo pobre, como saben, solo desde la vitrina, pero estén pendientes, que apenas hay algo interesante, ya estaremos hablando también. Nos vemos en el próximo episodio y en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!